Primera de Corintios 10.13 Vamos a meditar en la Palabra de Dios. El tema de ahora es no le des alas, córtaselas. Vamos a hablar acerca de la tentación y el pecado. Y acerca de que debemos de cuidar de nosotros en ese aspecto. Porque nosotros tenemos que tener algo bien presente de que el pecado lo que hace es interrumpir o el pecado lo que evita en nosotros es que tengamos comunión con Dios. Sabemos que a Dios no le agrada el pecado. Entonces, eso es lo que interrumpe a lo que nosotros le podríamos decir el meque que se mete entre tú y el Señor y su comunión. Vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios 10.13 y lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y en su Santo Espíritu. Dice, de esta manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Buen Dios, mi Padre Celestial, te agradecemos por esta Palabra, te glorificamos, Señor Jesucristo, porque solamente en tu Palabra podemos encontrar consuelo, aliento, Señor, fortaleza. Podemos encontrar, Señor, cuál es el proceder que hemos de tomar frente a diferentes circunstancias, Señor, a las que nos enfrentamos en la vida, diferentes circunstancias que vivimos. Te agradecemos, Señor, porque aquí está en tu Palabra, Señor, esa dirección que te pedimos de que a través de tu Santo Espíritu y de tu presencia, Señor, podamos, Señor, seguirla, podamos obrar de la manera correcta, buscando honrarte, agradarte, porque eres bello, Señor, eres nuestro Dios y porque eres nuestro Salvador. Por todo lo que tú eres para nosotros, que tú eres todo por causa de ello, ayúdanos a honrarte cada día. ¿Qué nos pedimos? Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, orando a mí y a mí. Bueno, el objetivo en esta noche es meditar acerca de las tentaciones y acerca de qué nos podría ayudar a no caer en el error. Nosotros le damos demasiadas alas a la tentación. Eso de las alas normalmente se ocupa para otra cosa, pero nosotros normalmente le damos demasiadas alas a la tentación. A veces ya estamos predispuestos para reaccionar a ella, pero para reaccionar conforme a lo que quiere lograr la tentación, no para evitarla. Normalmente ya estamos predispuestos. Incluso muchas veces está ahí la tentación y dejamos que permanezca mucho tiempo ocupando espacio en nuestra mente. El espacio de almacenamiento es mejor guardarlo para otra cosa. Es decir, cuando nosotros somos tentados y pasa el tiempo y nunca decimos, no, nosotros ahí estamos pensando, ¿y lo hago o no lo hago? Bueno, esto es lo que causa dejar que pase el tiempo, es que sea más difícil realizar el rechazo de esto. El punto es que nosotros mismos nos dificultamos o nos evitamos a nosotros mismos vencer la tentación. Nosotros mismos hacemos que parezca, no es, pero nosotros mismos hacemos que parezca imposible vencer la tentación, porque como les digo, nosotros a veces ya estamos predispuestos, nosotros pasamos pensando en decirle si sí o no, en vez de decir de una sola vez no. Entonces, la idea de ahora es meditar acerca de eso, de las tentaciones, y acerca de qué nos podría ayudar a no caer en el error. Bueno, no solamente a caer en tentación, sino que a hacer lo que la tentación busca. Así de que, déjámoslo claro, el versículo 13 dice esto, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios mismo no os dejará ser tentados, pero a mí ya me han tentado, no, pero no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Entonces, ¿por qué aquella vez que fui tentado lo hice? Ahí fue tu culpa, ahí fue mi culpa, en mi caso, digamos. ¿Por qué aquí la palabra de Dios dice que el Señor no deja que seamos tentados más de lo que podemos soportar? Y además, con la tentación dará también la salida, para que podáis resistir. El mismo Señor la da. Entonces, no es imposible vencer la tentación. Y alguien podría decir eso, yo ya lo sabía. Va, entonces, a vencerla. Pues sí, como dicen, no se ha tomado tentación que no sea humana, dicen. No es algo sobrehumano. Es como que, tú de repente, tú estés parado y te quedas viendo una gran luz, y parezca una cangreburga, una gran hamburguesa, y tú te quedas hasta con los ojos blancos, o dorados de ver la cosa, y hasta se refleja en tus ojos. Y en la parte que debería ser de color negro y café, solo se ve esa cosa, y de repente te ves caminando hacia ella. Y cuando ves, ya la tenés en la mano y te la estás comiendo. Y sin darte cuenta. No, no son unas cosas así. No es algo sobrehumano, no es algo como que te puedan hipnotizar. Bueno, alguien podría decir, pero estamos encerrados, ¿quién nos va a tentar? Pero, digamos, lo que no sale en el caso, ¿verdad? Piensa en esto, lo que hace el pecado es interferir en tu comunión con Dios. Cuando el hombre peca, lo que hace es alejarse del Señor, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, ya que a Dios no le agrada, el diablo anda buscando interferir en tu comunión con Dios, a través del pecado. El diablo no quiere que estés en comunión con Dios, pues si estás en comunión con Dios, es seguro que no podrá acabar contigo. Por ahí dicen, que el diablo no puede con un hijo de Dios, que camine derecho. Es que los que están en comunión con Dios son los que vencen al diablo. Los que no están en comunión con Dios, ahí es cuando perdemos. Cuando estás en comunión con Dios, estás fuerte espiritualmente, y ya no te parece tan atractivo el pecado. Y tú dices, las cosas en Dios son mejores, entonces la tentación, esas cosas, en otro tiempo me hubiera tentado, ahí estás en nada. Pero cuando no estás en comunión, entonces el diablo lo que busca es eso. Interferir en tu comunión con Dios, tú debes estar en comunión con Dios. Tienes que estar en armonía con Dios, pero el diablo lo que quiere es lo contrario. Tú te vayas alejando de Dios. Pero como el diablo no puede obligarte a pecar, lo que va a hacer es influenciarte, te va a tentar. Entonces, y los poseídos, vaya, esos son los que no tienen el Espíritu Santo, esos son los que pueden ser poseídos. Pero nosotros no nos puede poseer, el diablo no nos puede obligar a pecar. De hecho, ya no somos esclavos de esas cosas. Bueno, y te va a tentar con cualquier cosa que tú puedas hacer, que a Dios no lo honre, para que ya no estés en comunión con Él. Entonces, en tu misma casa, encerrado, puedes hacer algo que a Dios no le honre. Puede el diablo tentarte para que hagas algo que Dios no le honre. Puede usar a cualquiera para que así sea. Puede usar al diablo cualquiera para que, como un instrumento para tentarte y que hagas algo que Dios no lo honre, porque el diablo lo que quiere es eso, interferir en tu comunión con Dios. Y el pecado es especialista en eso. De hecho, si no fuera por el Señor Jesucristo, jamás nosotros podríamos ser salvos a causa de nuestro pecado. Pero, bien. Bueno, por ejemplo, en el tiempo que a los que no guardaban la cuarentena eran llevados por las autoridades, en este caso, la tentación, vimos muchos que fueron tentados a salir aún en contra de las autoridades. Y no solo fueron tentados, sino que lo hicieron. Oponerse a la autoridad es algo que Dios le agrada. No, sí, sí. Incluso ya hemos meditado acerca de eso. De que por algo es que está la autoridad y Dios por algo ha permitido de que que así sea. Entonces, a Dios no le agrada. Entonces, el diablo cualquier cosa anda pensando y haciendo que imaginándose cómo te va a afectar hacer algo que a Dios no honre. No le honre. Buscando influenciarte hacia el pecado para que interferir en esa comunión que tú deberías tener con el Señor. Entonces, hay muchas cosas en las que el diablo podría podría intentarlo. Entonces, cuando doblemos de tentación no lo englobes en una sola área porque te vas a despedar la demás. Tú andas pensando que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. y si ya te vio a ti ha de tener hambre. Más si somos los que comen bastante. están diciendo eso está bueno para comérmelo hoy quedando hambre. Es que los que son mundanos no me dan muchas ganas de comérmelo. No es una gran presa para mí. Rápido la atrapa. A mí me gustan las cosas difíciles. Vaya, ese que dije que es cristiano vamos a comerlo. Ese va a costar más pero son los mejores. Cuando se logra eso es más sabroso. Y por ahí anda el diablo y a ver qué invento para qué. Para darle vuelta a este. Esas son unas piernas más jugosas. Pues sí, porque los que están en el mundo son míos. Ellos son mis hijos pero esos no. ¿Qué hijos otros no? Entonces lo que tengo que hacer es que interferir en su comunión con Dios. Y usted puede decir vaya como esta es mi área esta es mi área más débil voy a cuidar de esta pero puede que se cuide de otra. Y usted de repente vaya y ahí se reposa. No era ni mi área más débil pero aún así entonces es necesario estar a la expectativa porque es como un fuerte es como un fuerte y usted tiene usted es el atalaya usted tiene que estar a la expectativa de si el enemigo viene porque pueden atacar su ciudad. Entonces usted tiene que estar cuidando tiene que estar viendo para los lados porque el enemigo va a buscar la manera de derribarlo de derribar su muro. Entonces eso es lo que quiere el enemigo. Puede haber tantas formas en las que el enemigo pueda querer influenciarnos a los malos pues lo que quiere el enemigo es nuestro malo así que hay que estar alerta. Entonces no hay que darle alas la tentación hay que cortárselas. Eso es lo que se debe hacer con la tentación. Si un amigo cuando andas con él te ofrece bebidas entriagantes hasta el punto que llegas a considerarlo no lo hagas más difícil para ti ya no hay que andar con esa persona. Es que a eso me refiero yo cuando uno le da alas a las cosas uno sabe de que tomemos ese ejemplo es un ejemplo nosotros no como les digo ahorita estamos no estamos nosotros saliendo y nadie nos va a ofrecer esas cosas ni nos gustan pero se dan bastantes casos y porque es uno de los más comunes es que lo pongo que esto sucede sucede hay personas que nunca han tomado y digamos que no les llama la atención pero andan con personas que lo hacen y que siempre los andan queriendo influenciar a que lo hagan entonces las personas como siempre que andan con esas personas les dicen mira toma la otra dice no y se hasta se puede enojar pero la otra vez el otro toma y llega el momento en que de tanto que lo molestan la persona puede llegar a decir va pues una eso es darle alas porque sigue andando con una persona que lo induce a lo malo usted bueno no usted esa misma persona le da chance al otro de que lo induzca a lo malo podría decir de una sola de una misma quiero decir de una sola vez podría decir de una sola vez no y punto y al ver que la persona insiste bueno no caminar con esa persona de hecho por algo la palabra de Dios dice de que no es una y sin yugo es igual con los incrédulos eso cuesta pero pero es lo mejor porque uno si usted se da cuenta uno fácilmente ya anda hablando como las otras personas yo yo me río de una de mis hermanas no voy a decir cual que de repente ya anda diciendo las cosas que dice la otra frases frases que solo una de ellas dice y que de hecho nadie más las dice en todo el mundo que yo sepa entonces yo dije ahí es donde se ve como es que uno muchas veces por andar con una persona se le pegan cosas y uno sin darse cuenta y hay veces que yo yo de repente digo algo y me pongo a pensar esas cosas a ver de donde las habré sacado aunque no sea algo negativo pero yo de repente me pongo a pensar esa palabra es una palabra rara es como que la han sacado del diccionario pero no de la Real Academia Española sino que de otra cosa yo me pongo a pensar y eso es donde lo habré aprendido porque yo no me lo he inventado yo bien sé cuando me invento las cosas y yo digo es que de verdad de repente se le pegan las cosas a uno pero como les digo hay que darle alas a la tentación si tu ya sabes de que así va a ser siempre entonces no ya no voy a salir con eso bueno en cuanto a los cristianos creo que bueno ahí hay un video de Alex Hurdo en el que en el que lo invitan a una fiesta mundana y él va y de repente todos están ahí tomando fumando y fumando y todo y bueno lo ideal es no estar ahí porque porque no no seamos mentirosos la mayoría de veces no es el cristiano el que termina influenciando a los otros sino que los otros a él y cuando no es así bueno o es porque la persona no 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 se junta con los demás o o es porque es sordo o o algo así porque normal como les digo no sin darse cuenta se le pegan las cosas entonces lo mejor no hacer más difícil para ti las cosas porque si tú sabes de que de que puede llegar a fallar para que para que le vas a estar dando alas a la tentación no les diga en ese caso es un ejemplo ya no hay que andar con esa persona dicen que los que intentan dejar el alcohol no deben de pasar frente a un bebedero pero un bebedero ya sabe cuál es lo que nosotros conocemos como cantina si está camino de su casa aunque salga más lejos ir por otro camino es lo mejor pues se vuelve más difícil dejarlo viendo viendo frente frente a ellos lo que tanto los atrae entonces entonces no hay que darle alas a la cosa si viendo que que uno no quiere dejar las cosas pero pero como lo pasa viendo todos los días ahí pasa ahí hicieron algo por lado entonces por eso dicen de que mejor agarrar por otro lado porque no hay que darle alas a la tentación no hay que complicarse las cosas uno más si uno sabe de que uno es tentado por esas cosas de antemano si uno ocupa ese término tentación es porque le parece atractivo entonces si te parece atractivo puede ser de que lo llegues a hacer entonces mejor no no andar jugando con eso y eso y eso es importante porque como ya les dije lo que busca el enemigo es interferir en tu relación con el Señor y eso eso no no hay razón por la cual dejar que eso suceda permitirle al diablo que lo haga voy a otro ejemplo si te sientes tentado para tomar algo que no es tuyo algo que está mal puesto preguntar de quien es que ella sepa de quien es para que el dueño se fije ah si mio entonces si si después se pierde bueno el que es mañoso después ya va a poner a pensar vaya y ya le dije ya pregunté de quien es entonces si se pierde va a decir el dueño ah que la andaba preguntando el se lo le va a robar entonces ya no van a dar muchas ganas de agarrar esas cosas son como cosas que se pueden hacer en diferentes en diferentes situaciones para que uno mismo se quede sin se quede sin las ganas de hacer las cosas o se disminuyan y de hecho yo digo que es una buena es una buena estrategia para hacer siempre si pasa delante de ti algo digamos si tu eres de esas personas que que te gusta robar digamos por ejemplo si ves que pasa delante de ti alguien alguien que siempre anda dinero y que y que lo ves ahí que no tiene ni fuerza y sentí en esa esa ese impulso a robar es un ejemplo verdad entonces no lo volteas ni a ver es como una película que decían ese hombre tiene cara de golpearlo tiene una cara tan fea que dan ganas de golpearlo vaya no le das la cara si te dieron el número para poder contactar a alguien el cual te ha de dar un trabajo en el que ganes mucho dinero pero que sea ilegal no lo guardes en tu teléfono el número o borralo antes de que lo empeces a considerar porque de antemano si guardas un número es porque empeces a llamar así que es mejor borrarlo esos son ejemplos como les digo es para que nosotros entendamos de que podemos hacer algo al respecto y lo que me refiero es a no darle alas a la tentación no permitirle que tenga ese poder sobre nosotros claro que de alguna manera va a tener ese poder sobre nosotros pero lo que hay que hacer es que inventar algo para que para que no no sea tan fuerte esa influencia que pueda tener el enemigo sobre nosotros si el enemigo se rebusca para tentarnos y hacernos que y interferir en nuestra comunión con el Señor nosotros rebusquémonos para que no lo no lo logre rebusquémonos o si es el número de alguna propuesta indecente también borrarlo o bloquear el número porque así si lo perdés aunque consideres llamarlo vaya no puede ser entonces vaya si estás en tu casa encerrado guardando la cuarentena algo esto ya no es un ejemplo tan así de que a mí de repente se me ocurrió sino que es algo real en este tiempo lo demás también es real pero quién sabe si se vea mucho en estos días si estás en tu casa guardando la cuarentena estás encerrado y alguien quiere pelear contigo de tu casa porque ya está amargado de que ha pasado encerrado quién sabe cuántos meses la gente se pone tensa cosas así andate de ahí antes de que de que de tanto de tanto de que te molesten tú te vayas a poner en la misma posición que el otro pleitista o vayas a salir peor que esa persona es decir que te vayas a poner violento o ofensivo si alguien quiere pelear andate mejor a mí me habían dicho si alguien quiere pelear con vos no te dejes me habían dicho no pero lo mejor es eso si alguien quiere pelear si alguien se pone a decirte cosas no te quedes ahí porque lo que va a pasar es que después de que tanto te estén molestando te vas a enojar y no te vas a aguantar y le vas a pegar o le vas a decir algo feo y normalmente lo que pasa es que cuando alguien empieza con sus cosas el otro le sale peor porque a veces el que empieza lo hace solo por molestar y el otro tanto que lo molestaron se enojó de verdad y ese sí se puso violento se puso más ofensivo y hasta hasta aquí le hirió los sentimientos del otro o le hirió la boca entonces si alguien está con esas cosas anda si recuerdan hasta ya hemos meditado acerca de las contiendas en los hogares ya anteriormente y que hay que evitarlas y bueno hasta los jóvenes los jóvenes casados dicen que cuando la señora se enoja es mejor irse a dar una vuelta para mientras ambos se calman porque hay alguien que decía por ahí de que para hacer un pleito se necesitan dos locos entonces si uno es loco mejor moverse de ahí porque es mentira es mentira de tanto que lo pasan molestando a uno dan ganas de uno uno se pone a pensar cuando te empiezan a molestar uno dice ya viene otra vez ya después cuando te siguen molestando este nunca que aprenda ya después este cuando cuando a alguien le dé duro tal vez aprende yo creo que mejor yo lo voy a hacer aprender así como conforme va avanzando el tiempo y ya después ya lo decidí yo lo voy a hacer aprender y lo hace aprender no no lo hace aprender pero si si le hace algo entonces si uno ya sabe de que así funciona el cerebro humano porque cuando empiezan las cosas este ya viene otra vez pero ya después de que a uno le empieza a hervir la sangre entonces mejor irse todos estos son ejemplos y hay hay otras situaciones más cotidianas pero en todo caso es mejor no darle alas a la tentación pues si juegas con el fuego te puedes quemar por ahí decían de que no sé que hermano contaba de que había otros hermanos que decían de que hay que ir a buscar a la tentación para vencerla pero si la vas a buscar lo que lo que lo que puede suceder si la andas buscando yo no creo que sea verdad de que la intención sea vencerla lo que puede suceder de que caigas en la tentación y que peques porque alguien que anda buscando uno para que va a andar buscando la tentación si uno no quiere pecar no tiene lógica entonces mejor no andar jugando con fuego porque uno se quema cuando juega con fuego incluso con solo acercarse al calor uno ya siente que hasta se le queman las cejas o que se le secan los ojos entonces mejor no andar jugando con eso no darle alas es mejor buscar la manera de que la tentación no tenga mayor efecto en nosotros como le dije si usted ya sabe de que ese ejemplo ese ejemplo me gusta si alguien quiere pelear contigo mejor andártelo porque las personas cuando quieren pelear y tú les dices no hombre no es nada te empiezan a decir es que vos sos niña es que ya sabes que te voy a dar el duro y la cosa es de que tú estabas empezaste en una posición pasiva ya de repente con las cosas que te van diciendo cambiando la cosa entonces uno ya sabe de que eso es lo que pasa entonces mejor irse ¿por qué? recuerda que el pecado interfiere en tu comunión con Dios entonces no mejor no mejor me voy aunque me digan algo pero de todos modos ya cuando haya avanzado ya cuando vaya al colegio ya no voy a oír todas las cosas que me digan no deberíamos nosotros darle poder sobre nosotros para que haga esto a la tentación a lo que haga eso interferir interferir en nuestra comunión con Dios nosotros no le deberíamos de dar más poder porque como les digo si ocupamos en términos tentaciones porque ya de por sí nos parece atractivo pero no le vamos no le vamos a hacer nosotros no le vamos a ayudar nosotros al enemigo que logre lo que él quiere eso tal vez lo hacíamos antes pero como les digo el ejemplo que les puse al inicio el diablo el diablo anda ahí buscando a quien devorar y dice ya son míos ya me lo voy a comer pero no me parece tan delicioso eso aquellos me parecen más deliciosos aquellos que luchan aquellos que buscan estar en comunión con Dios esos son los más sabrosos entonces nosotros no le debemos si anda como león buscando a quien devorar no anda buscando a quien lamerlo así como un león amigable no a quien devorar y lo quiere devorar a usted y no en un sentido en un sentido gracioso ni nada de eso que él lo quiere derribar entonces usted no le ayude usted busque como como evitarlo que logre lo que él quiere porque él su mal el enemigo lo que quiere es su mal y el mío entonces si él quiere nuestro mal demasiado que nosotros le ayudemos bueno como otras cosas también referentes al tiempo en que vivimos algo que le falta a muchos es el dinero y podría a alguien ocurrirse le salir a robar e invitarte él puede ir a robar vamos esas personas que nunca salen si no andan con él es mejor ni prestarles atención a lo que te digan y esto se lo digo porque tal vez a usted no le parecería atractivo pero hay otras personas hay muchos que si les plantean una forma de hacerlo y de una manera efectiva y en la que no los atrapen les parecería atractivo la idea hasta el punto de realizarla hay personas que si usted le dice mira a mí se me ocurre una manera de entrar a tal banco sin que te detecten y y y y te y te dijeran pero la idea no es robar el banco solo mostrar de que lo podemos hacer sin que alguien se dé cuenta y hasta nos vamos a robar ahí a algunos les parece lo harían aunque no se robaran algo personas que tienen esas locuras en la mente y algo otro que como les digo si alguien les dice mira si lo hacemos así no nos van no van a ni cuenta no va a el que lo vamos a robar lo vamos a dormir le vamos a poner cloroforma en la boca entonces va a dormir no nos va a ver y el otro ah si está bueno entonces no nos va no va a saber la policía quien lo asaltó y no nos va no si no hay testigo como va y si encontramos otro también lo vamos a dormir y otro podría decir ah pues si no hay problema hagámoslo en el caso es mejor de prestar atención si uno ya sabe que tiene esa locura en la mente o los que necesitan bastante el dinero no que lo necesitan sino que esas ansias de tener dinero no tengo dinero y para que lo necesitan no se pero a mi me gusta tener dinero como les digo hay personas las cuales se sienten retadas a hacer lo que otros no pueden con tal de mostrar su superioridad personas que son así tal vez usted no pero en ese caso alguien que se conociera a sí mismo pero no quiere caer en esto mejor ni presta atención ah no nada si hombre está bueno está bueno que ya tengas una estrategia está bueno yo no quiero hacer eso ¿por qué? porque el pecado interfiere en tu comunión con Dios por eso que los cristianos no nos no nos gusta eso de la práctica del pecado no nos gusta mentiroso hermano bueno tal vez nos gusta pero pero la cosa es de que no somos los que no somos los que vivimos en esa en esa constante práctica en esa que sea nuestra vida como la anterior que solo eso era lo que vivíamos ahora lo que vivimos es una lucha contra esas cosas ¿por qué? pero ¿por qué? porque sabemos de que el pecado interfiere en nuestra relación con Dios entonces nosotros lo que lo que pensamos en eso no no es nuestra intención ofender a Dios entonces mejor luchamos contra el pecado en vez de contra Dios por eso el tema es no le des alas cortas pues como explicaba nosotros muchas veces ya estamos hasta predispuestos para actuar cuando viene la tentación ejemplo ya tenemos en nuestra mente que si alguien te quiere golpear tú ya tienes planeado que si llega a suceder tú dices vaya este es más alto que yo y dijeron de que cuando las clases de Kung Fu dijeron de que cuando es más alto que yo que le peguen en tal lugar el que no es pequeño aguanto uno ya anda con eso en la mente ya sabes dónde lo van golpear para que sea más fácil de vencer eso ya es predisposición no ha pasado no ha ni pasado la cosa y tú ya estás predispuesto para hacerlo pero lo incorrecto no para decir no 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 vaya si alguien me quiere pegar porque tengo una cara bastante golpeada o porque soy guapo o cualquier cosa yo le voy a decir no no calmate yo no yo no yo no soy fan de eso pero como le digo nosotros normalmente estamos predispuestos para para hacerlo mal en vez de para no hacerlo pero por eso la intención de esta meditación es que al contrario de actuar en base a las provocaciones porque eso es lo que quiere el diablo provocarnos para que lo hagamos actuemos totalmente al revés de lo que el enemigo busca que hagamos y esto para no desagradar a nuestro Dios sino al contrario honrarlo que no se corte nuestra comunión sino cuidar de ella a través de lo que hagamos porque aunque muchos digan que no a Dios si le importa lo que haces en tu vida bueno y además se supone que en base al amor que tenemos en base al amor que tenemos a él en base a eso deberíamos actuar así es que yo por eso les digo no hay que darle alas y si usted pasa por alguna situación usted así como hemos inventado cosas que se pueden hacer en algunas situaciones usted busque también inventarse algo para para no darle tanto para que no tenga tanto poder sobre usted la esposa como el ejemplo ese es fácil cuando alguien quiera pelear con usted váyase y ya no lo va a hacer enojar más busque hacerlo eso con la intención como le digo de agradar a Dios porque como le digo el diablo se va a rebuscar y la intención de él es tentarnos con algo que nos parezca atractivo entonces nosotros tenemos que buscar la manera de no hacer lo que él busca de no ayudarle porque como les dije y ustedes ya saben y todo mundo sabe el diablo lo que quiere es nuestro humano entonces usted no darle alas usted vuele como el otro ejemplo de alguien cuando quiere dejar la bebida si él sabe que quiere dejar la bebida pero cuando pasa enfrente del bebedero le dan más ganas entonces mejor váyase por otro lado vuele esas alas que tiene esa mayor influencia que tiene sobre usted cuando pasa cerca cuando pasa por otro lado es menor entonces eso hay que buscar porque como les dije aunque muchos digan que no a Dios si le importa lo que haces en tu vida muchos dicen que esta es mi vida y yo digo vaya está bien que no lo digan a nosotros pero siendo cristianos no deberían de hablar así porque lo que se supone que nosotros hacemos es entregarle nuestra vida al Señor entonces ya no podemos decir en nuestra vida sino que es del Señor entonces aunque muchos digan que no Dios si le importa lo que haces en tu vida y como les digo además se supone que en base al amor que tenemos hacia Él debemos actuar no podemos estar diciendo pero es mi vida y lo que yo quiero hago y yo no lo puedo pensar pero eso es pecado si pero es mi vida vaya pero que no cristiano que tienen para que los cristianos le pertenecemos a Cristo entonces no es tu vida ahí puede ser una cosa u otra puede ser que o no sea cristiano puede ser o que no sea cristiano o que sea hablador bueno lo más probable es que no sea cristiano pero en nuestro caso no 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 dejemos no le demos alas a la tentación no le demos alas al enemigo no le ayudemos para que le vamos a ayudar a que nos quiera perjudicar y usted y usted se podría imaginar cualquier ejemplo de la vida cotidiana usted le ayudaría a alguien a alguien que lo quiere matar usted se le iría a poner enfrente a alguien que lo ande buscando para matarlo dijera a alguien saliera con una pistola persiguiendo te quiero matar usted quedara ahí parado para que para que lo alcanzara y el caballo va pues si para que no entonces inclinemos nuestros rostros buen Dios y Padre celestial nuestro deseo Señor Jesucristo es honrarte perdónanos por cada vez que hacemos lo que te deshonra porque si lo hacemos Señor si lo hacemos Señor y muchas veces le damos muchas alas al enemigo nosotros mismos le ayudamos al enemigo nosotros mismos nos dificultamos el poder vencer las tentaciones nosotros mismos muchas veces lo buscamos nosotros mismos muchas veces buscamos lo que es malo para nosotros lo que te deshonra muchas veces quizás ni el enemigo nos tienta sino que nosotros a causa de nuestras propias concupiscencias nosotros buscamos hacerlo incorrecto pero estamos conscientes de las cosas que te desagradan y no te queremos desagradar queremos estar en comunión contigo Señor los que están en comunión contigo son los que vencen al enemigo los que andan de victoria en victoria Señor nosotros así queremos andar perdónanos por cada una de nuestras faltas Señor Jesucristo ayudanos a luchar cada día a ser mejores a no rendirnos a pesar de las dificultades Señor a pesar de lo grande de las tentaciones a pesar Señor de lo débiles que nos sintamos en algún momento no se vea tener en cuenta Señor de que Tú luchas por nosotros que Tú nos das la fortaleza de Tu Espíritu tener en cuenta de que lo mejor eres Tú y estar cerca de Ti no estar dispuesto Señor a cambiar Señor eso tan maravilloso que es estar en comunión contigo por otra cosa inferior ayúdanos a darte lo mejor lo mejor mereces Tú nuestra adoración Señor no sólo nuestra alabanza sino nuestra adoración una adoración Señor continua y a través de nuestras vidas Señor así como dice aquella alabanza con mi vida te alabaré con nuestra vida te queremos dar adoración Señor porque podemos expresar alabanzas con nuestra boca y en nuestro corazón Señor como dice Tu Palabra estar lejos de Ti no queremos que así sea no queremos que ese sea el caso queremos ser de esos adoradores en espíritu y en verdad los cuales Tú buscas ayúdanos Señor Jesucristo a darte lo mejor glorificate en nuestras vidas haz Tu obra en nosotros haz en nosotros Tu voluntad Tuyo somos a Ti nos hemos entregado a Ti nos hemos entregado Señor haz en nosotros Tu voluntad pertenecemos a Ti y lo que Tú quieras haz de nosotros y eso estará bien porque Tu voluntad es buena agradable y perfecta Señor Jesucristo te pedimos por nuestras vidas Señor las vidas de nuestras familias pedimos por la situación actual Señor en la que tiene muchos en su sobra que ha afectado a todo el globo terrestre Señor te pedimos de que guardes Señor las vidas de cada una de las personas y primordialmente te pedimos Señor lo que muchas de las personas no piden ni por sí mismos lo que tal vez algunos cristianos han olvidado pedir y es por la salvación Señor de este mundo te pedimos esto antes que cualquier otra cosa porque al conocerte y tenerte en sus vidas Señor las personas tienen todo lo demás nos enfocamos más en esto Señor en que las personas alrededor del mundo reciban Tu presencia que obtengan Señor Tu presencia a través de ella la salvación que lo tengan todo Señor porque a través de Ti se tiene todo te pedimos por esto Señor que ablandes esos corazones que sea Tu Espíritu Santo obrando y tocando esos corazones duros para que te reciban Señor que dejen de estar buscando otras cosas que dejen de pedir por otras cosas que son secundarias más a tenerte a Ti Señor también se tiene todo lo demás eso es lo que te pedimos Señor porque tenerte a Ti en Ti se encuentra sanidad en Ti se encuentra provisión en Ti se encuentra vida eterna se encuentra todo lo demás te pedimos principalmente por esto Señor porque es lo que menos Señor las personas quieren lo que menos buscan lo que muchos no recuerdan que necesitan de Ti de Tu presencia en realidad entregar sus vidas a Ti no solamente de repente de repente en la dificultad acordarse de que existe un Dios y pedirle a Él pero no querer algo con Él no Señor te pedimos te pedimos de que toques esos corazones y que de sanidad Señor a esta tierra y esta es nuestra petición Señor Jesucristo conforme a Tu preciosa buena agradable y perfecta voluntad obra Señor aun cuando no sea lo que nosotros pidamos algún plan tienes Tú todo está bajo control algo Señor bello que surgirá de lo que nosotros en algún momento podamos ver como mal si es un plan Tuyo Señor así será obra Señor según Tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús oramos amén y amén